Música Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Y la jura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan claro Algo tiene que viajará este hoy que tu vecina Que me llena más de ir a ir a la paz Diariamente Te lo juro de lo duro que no me vives en ti Diariamente Ay te lo juro aunque me agite a veces La desesperación Cuanto le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Y se aleja que mi boca está así es sacana Esta es la cura tan Mucha más baila que desesperada Música Ay, es una cura de fría, y me imprima la alegría Me levanté tu mentira, que me llena pa' ya iré a llenar A mi cura se cae, que a veces me va, que a veces me cae La cura resulta más mala que no se me va Ay, que me salga tan cara, ay, no tiene que ver un para Pero de que vuelve a ver, pero mamacita yo me voy a curar A mi cura se cae, que a veces me da, ay, que me despenar La cura resulta más mala que no se me va Ay, que me salga tan cara, ay, no tiene que ver un para Ya yo me curé, a mi cura de fría, que a veces me da A mi cura se cae, que a veces me da Ay, que me salga tan cara, ay, no tiene que ver un para Ay, que me salga tan cara, ay, no tiene que ver un para ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!